hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que si amigos ya nos llegó el kawapuk miren nomás que chulada y con su parchecito y todo el pedo quien de ustedes ya lo tiene amigos pónganme en los comentarios este ya forma parte de mi colección ahí pónganme los comentarios para ustedes de los tres que han salido cuál es su favorito acuérdense que también viene otro de la convención de atlanta se ve que va a estar muy chido así que esperemos el otro también nos vemos amigos en un próximo vídeo gracias suscríbete 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 suscríbete